Señoras, señores, vamos en busca de lo verde, de lo natural, de la fibra, de las proteínas y vitaminas, vegetales. Por supuesto, de la salud. Y además de la calidad garantizada. ¿Tenés alguna pregunta incisiva, importante para el doctor Zabag? No incisiva, sino que es una pregunta para que comprendamos y sepamos lo que nosotros consumimos, para qué sirve, qué beneficios nos trae. Con la calidad garantizada del mercado de abasto lo recibimos al doctor Zabag. No estudió hoy. Buen día, ¿dónde? No estudió hoy, Dagi. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, ¿y usted cómo le va? Matalo a la pregunta que no estudió. ¿Todo bien? Callese la boca, buchón. ¿Todo bien, doctor? Bien, todo perfecto. Con algunas preguntas yo. Estaba reato yo. Preguntarme a mí con todo gusto. En esta mañana primaveral, veraniega, usted se ha levantado y ha desayunado. He desayunado y hoy desayuné. ¿Qué fruta ha comido? Mire, he tomado un licuado de banana. Ajá. Es decir, tenía leche entera, tenía una banana y dos gotitas de edulcorante. Muy bien. Nada más queso, más una tostadita de pan integral con queso entero. Está bien. Queso crema entero. Está bien, está bien, bueno, está bien. Capaz que se iba a enojar usted porque estaba consumiendo crema entero. Más o menos, no me gustaba mucho. No, no, entero no, estaba consumiendo. Sí, pero así es una vez y el pan integral. Bueno, está bien, tiene otras variantes. Pero no hay problema, pero de todas maneras ha comido una banana. Sí, una banana. Bueno, eso me parece correcto. Bueno, acá está toda la variedad, obviamente con la calidad garantizada. La calidad garantizada del mercado de Abasto Coro. Qué bueno. Que el mercado... Sí. ¿Sabes de quién depende? ¿De quién depende? Claro, porque hay una estructura en la municipalidad. Está la dirección de ferias y mercado de la municipalidad. Y juntos con el mercado trabajan, obviamente, para garantizarle a todos los ciudadanos la inocuidad y la calidad de las frutas y verduras que consumimos todos nosotros. Sí. Además, la cooperativa del Mercop trabaja en el mantenimiento del mercado. Porque está hermoso. Es una city verde. Y en el crecimiento de todo lo que se refiere a la utilización de los alimentos, a las cámaras frigoríficas. Y obviamente hay capacitación de operadores, que eso no es un dato menor. Sí, claro. Están todos conociendo qué pasa. Además, están en construcción las obras de los dos depósitos. Sí, sí. Y además, el mantenimiento de las calles. Hicieron todas las calles laterales. Sí, sí. Se puede entrar fantástico. Qué bueno. Estaba destruida. Todo lo que tiene que ver con las luces y las cámaras de vigilancia. ¿Para qué? Para que usted pueda ir tranquilo al mercado de Abasto. Exactamente. Y para que los señores verduleros puedan ir al mercado de Abasto. Y de esa manera, tener la seguridad y la tranquilidad que están bien. Horario. Sí, ¿qué horarios tiene? ¿Qué horarios tiene, doctor? Nos preguntaron la semana pasada. Lunes de 6 de la mañana a 11. Sí, a 11. Y los de martes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la tarde. A 7 de la tarde. Esos son los horarios. Es decir, el lunes a la mañana y el resto de los días a la tarde. Tengo una pregunta para usted, doctor. Haga ese cargo, doctor. Todos consumimos la coliflor. Bien. La coliflor. La coliflor. ¿Qué beneficios, qué propiedades tiene incorporar en la alimentación la coliflor, doctor? Segundito, por favor. Sí, sí, sí. No, 30 segundos. No, respóndame. No, pero no se preparó. A ver. Sí. Pertenece, no, no, pertenece a las crucíferas. A las crucíferas. ¿A qué? Crucíferas. 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 Se llaman, no me escuchaba, Marianito, usted lo otra vez. Crucíferas. Se llaman crucíferas porque la flor que tienen tiene forma de cruz. De cruz. Se llaman crucíferas. Bien. Y aportan, por el aroma que usted le siente siempre a estos vegetales, aportan azufre. Azufre. Y el azufre, obviamente, tiene importantes propiedades, los compuestos azufrados que tiene. La coliflor tiene importantes funciones, sobre todo a nivel de la prevención del cáncer. Ajá. Y como antioxidante. Antioxidante. Mucho aporte de fibra, por lo tanto la coliflor es un vegetal que debe ser incorporado. Y a veces lo que impide es el olor. Sin embargo, cuando usted huela ese aroma típico de la coliflor, sepa que ahí están los compuestos que están favoreciendo. Ahora, crudo no se puede comer esto, ¿no? Dante, es muy duro. Sí, es bastante duro. Muy duro. Es preferible comerlo cocinado. Lo mejor, la mejor manera es al vapor. Al vapor. Al vapor. Y la otra es que con el brócoli, o sea, cuando uno lo va a consumir para mejorar el aprovechamiento de los isotiocianatos que tienen, es masticar bien. Masticar bien. Para que se rompa. Se rompa. Muy bien. Muy bien. Podemos hacer un puré también. Fantástico. Podemos hacer un puré. Un puré. En un panaché de verduras. Sí, lo mismo. Me gustan más enteros a mí. Dante, ¿qué vas a necesitar? Le voy a pedir puerros al doctor Lago. Puerros. ¿Dónde están los puerros? ¿Este es puerro? Acá al costado hay algunos, hay esos también son. ¡Qué rico! Este es puerro. El puerro es un puerro que ladra. Exactamente. ¿Mucho quiere? Ahí está bien. Ponga eso que tiene ahí. Ahí está. El lag está bien. ¿Y algo más, Dante? Ahí está el puerro. Con eso estamos hoy. Solamente puerro. Sí, vamos a utilizar el cuero puerro. Bueno, ya que está, llévate este también. Bueno, cómo no. Así tenemos... No hay que pegarle al puerro. Perfecto. Ya que está eso. Y fíjese, una última cosita. Sí. El, digo, la primavera, ¿no? Sí. Ah, acá. El colorido. Mirá lo que suele estar. Mirá lo que es. Sí, los pimientos, el mambo. Todo lo que es. Cereza, esa. Esta me la llevo. ¿La cereza para poner en esa mano? No, Daniel, no, 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 no. Esta me la llevo para el corte, doctor. Ah, muy bien. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Llevo una más. Llevo una más. ¿En una frappera con champán? No me estoy exagerando, ¿no? No, no, no. No es para poner en champán, es para poner en esa de frutas. No, no, no. Yo las como ahora, sí. Ah, bueno. Una frappera. Nunca en el champán. Gracias, doctor. Después vamos a necesitar algo más del doctor hoy. Sí, voy a necesitar que me traiga alguna cosita más. Ah. Vuelvo. ¿Puedes traer algo de gran dieta? Ya, voy a hablar por teléfono. Muy bien, gracias.